¡Hola! Me llamo Marta y bienvenida de nuevo en mi canal. En este video traigo un haul. Este es el número 4, creo. Creo que es el número 4. Si estoy equivocada, deja el número correcto por aquí, pero creo que es el 4. Y bueno, en este haul voy a enseñar las cositas que he comprado a lo largo de este mes y del otro. Antes de nada decir, porque estaría acostumbrada a las youtubers tan importantes que presentan hauls súper grandes y hauls súper chulos, y este haul es un poquito pobre. Pero por dos razones. La primera, porque son cosas que me he comprado yo de mi bolsillo sin tener trabajo, entonces como comprenderéis me he comprado cositas poquito a poquito lo que mi bolsillo me ha permitido. Y la segunda es porque como a mí me gusta explicar las cosas que os enseño, pues para el video no hacerlo muy largo, enseño... no enseño poquitas cosas, no enseño mucho. Así que esas son las dos razones. Y bueno, solo me queda decir que el labial que llevo es este de Abon. Se llama Discovery Pink. Y creo que ya no tengo que explicar nada más, así que... podemos empezar. Bueno, pues vamos a escuchar algo de fondo, es el ventilador, pero es que hace mucha calor aquí en mi cuarto. Bueno, vamos a empezar por la marca Deli Plus, que es la marca de Mercadona, es de España, que yo se va solo de España, no lo sé, corregirme si me equivoco. Y bueno, vamos a empezar por estas mascarillas, venían dos, pero una ya la utilicé, de hecho lo visteis en la serie de Merece la Pena. Y no es de Deli Plus, es de Montaner, no sé qué marca es, pero la compré en Mercadona, pues ahora la incluyo dentro de esto. No voy a hablar de estas mascarillas, solo decir que es cruelty free, pero no voy a hablar de estas mascarillas porque hice un video específico solo hablando de estas mascarillas, en la serie de Merece la Pena. Y os dejo la caliente información, os dejo una pestañita, o sea, traigo una pestañita por aquí. Y ahí hablo todo sobre esta mascarilla, así que no me voy a enrollar más. Lo siguiente que he comprado, porque está esto ahí, también como podéis ver, están ya bastante usadas, son toitas de maquillante para piel normal, amistad, cara y ojos. La verdad que son muy buenas para el precio que tienen, que lo pondré por aquí. Son súper... no lleva alcohol, ni se lleva alcohol, así que es perfecto. Son súper cómodas en el sentido de que cuando llegas súper cansada, no tienes ganas de coger el desmaquillante, entonces coge esta toita y dices... y ala, y ya está, es súper rápido. Me ha gustado mucho y no tengo mucho más nada que decir de... mucho más nada. Es mi... 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 mi vocabulario, es vamos. Después he comprado este labial, que ya lo visteis en mis redes sociales. Que, bueno, ahora lo haré en un swatch. Eh... es de rosa neón y lo compré con el lápiz correspondiente, que también es el número 23, rosa neón. Que también lo haré en un swatch ahora. El labial me ha gustado mucho, es muy duradero para lo barato que es, se lo pondremos a prueba. De hecho, no es que sea muy pigmentado, eso sí, pero sí que dura. Y con el lápiz sí que es más pigmentado, si uno de los dos, los dos vienen perfectos. Si no te quieres comprar el labial, te puedes comprar solo el lápiz, que es más barato, pero si tienes los labios secos, no te los recomiendo porque reseca los labios. Si te lo compras, ya te tienes un labial encima, no tiene que ser este. Puede ser cualquier otro que sea igual que esto, pero... Pero te recomiendo con un labial encima, si tienes un labio normal, pues perfecto. Pero este solo me lo ve mejor con el lápiz, para que la pigmentación sea perfecta. Pero bueno, voy a hacer un swatch, lo vais a ver ahora. Lo siguiente que voy a hablaros es de la tienda Primor, aunque no es de la marca Primor, pero lo compré allí. Y vamos a empezar por este agua micelar, me costó solo 3€ y mirad lo grande que es, no me cabe ni en la palma de la mano. Es de 500ml, es de la marca Vipase. Y bueno, no voy a hablar mucho de esto, lo he probado, pero no voy a hablar mucho de esto porque no me quiero enrollar. Pero voy a decir que es un agua micelar muy bueno y quita muy bien el maquillaje, me ha gustado. ¿Y por qué no me quiero enrollar? ¿Por qué me voy a enrollar ahora con este producto que os voy a enseñar, que también he comprado en Primor? Es este, ya lo he visto en mis redes sociales. Es de la marca E. Hair Makeup, que es de la misma marca que Makeup Revolution. Las dos son iguales, es la misma de hecho. E. Hair Makeup la ha creado en Makeup Revolution. Hay una marca Makeup Revolution, ya sabéis, habéis visto mis productos, me gustan, tengo muchos productos de esa marca. Pero este labial, explico ahora por qué. Bueno, para empezar el empaque, el nombre del color viene aquí, pero en el labial no viene. Lo he buscado, en el labial no viene. O sea que, si tiro la caja, no me acuerdo cómo se llama el labial. Pero bueno, el color me encanta, el color es precioso, de hecho lo he elegido yo por lo mismo. El aplicador no me molesta, es una esponja, que la he utilizado ya por cierto, es una esponja blandita con un puntito en medio donde sale el labial. No es que sea muy fácil de aplicar si no tienes manejo en esto, pero no me quejo, me gusta. Vamos a ver, tiene vitamina E, dice. Vamos a ver, es un gloss, un gloss pegajoso. Pero bueno, digamos que no me voy a quejar, no me voy a quejar porque hay algo peor aún. No me gustan los gloss, es menos pegajoso, pero es culpa mía, me lo apliqué en la mano y yo vi que ya tenía un poquillo de gloss. Lo que no sabía es que era tan pegajoso, pero bueno, es culpa mía, ya está. Lo que sí me voy a quejar es que se cuartea el color. Te lo aplicas, mueves los labios, como tú normalmente moverías un labial. Y el color se divide, se hacen partículas. Sí, se cuartea, se va por un lado cerca transparente, por otro lado el color se va por un lado cerca transparente. Si mueve los labios, se mueve el color. Y por un lado cerca transparente y por otro lado. De hecho, lo pondremos a prueba para que veáis lo que os digo, porque con el swatch no vais a ver lo que os digo. Pero, es el peor pintalabio que he probado en mi vida, o sea, os digo en serio. O sea, ya no es que pigmente, es que pigmenta, pero si no mueve los labios, en el momento que tú hagas, se va el color para allá y por aquí se queda sin color. Decidme por qué eso. De todas maneras, os digo, si os llego a saber que me compro por el mismo precio, me compro un pintalabio de NYX, que seguro que me ha salido mejor. Pero bueno, era un capricho que me quería dar y veáis tú el capricho que me he dado. Pero también os digo que lo voy a utilizar. Y diréis, Marta, ¿por qué? Pues porque no me permito tirar un pintalabio, lo siento. A no ser que me saliera raja o me hiciera daño. Si me hiciera daño, sí que lo tiro. Pero como no me hace daño, simplemente es que no es que sea muy bueno. Lo que haré es aplicarme una capa muy fina para que quede como estilo gloss, amuratado. Pero que no quede con tanta pigmentación. Pero bueno, haré eso. Pero lo aprovecharé, lo siento. Yo no puedo tirar, lo siento, no me permito. Aparte no soy persona de tirar productos porque sé que hay gente que no puede permitírselo. O sea, que no me gusta eso. Así que lo utilizaré, lo que pasa es que lo utilizaré como estilo gloss. No intentaré que pinte poco porque como pinte mucho, ya te digo, el color se va por los lados. Lo siguiente que he comprado es del Decathlon. Y son estas chanclas. Me hacía falta unas chanclas. Son estas chanclas que todavía no las he entregado, como podéis ver. Fui allí porque sé que eran buenas, porque ya me compré el año pasado uno. Pasó que el año pasado esto era azul turquesa. Y esta vez he dicho, voy a cambiar y me voy a comprar naranja. Y bueno, como ya sé que son buenas, pues fui allí directamente. Y también esta camiseta, que ya tenía una de allí. Pasa que esa era mi madre porque yo quería una talla más. No porque me estuviera chica, sino porque a mí me gusta que me queden las camisetas súper anchas. Entonces la que me compré allí, que era rosita, me quedaba normal. Como me tendría que quedar. Así que fui allí, pero ya no quedaba rosita. Así que me la compré en gris. Ahora os enseñaré cómo me queda. Me la compré porque esta que veis es casi igual. Bueno, esta es un poquito más azulado, pero un gris azulado. Y esto es un gris más negro. Pero me la compré porque esta ya tiene muchos años ya. Esta es del Shana. Buena tienda que está desapareciendo, por cierto. Y bueno, esta ya está muy vieja. Está desgastando. Entonces decidí comprarme... Lo que pasa es que esta me gusta. La de igual que estoy desgastada, me gusta. Es mi favorita. Pero bueno, decidí comprarme una igual. Por si acaso un día dice esta de... Y bueno, no tengo nada que decir. Me gusta. Bueno, para empezar, ya os dije que se me rompió el móvil. Y así que me compré otro. Es de una marca española. Mi madre se ha comprado otro igual. Y bueno, como podéis ver, es blanco con los bordes. El dorado rosado. Como el iPhone que hay ahora, el nuevo. Que es blanco por aquí y por los bordes, el oro rosa. Por lo mismo, es igual. Es oro rosa, pasa que la cámara no lo va a captar bien. Y menos porque tiene la funda. Pero bueno, es oro rosado. Me encantó porque se parece mucho al iPhone. Y el de mi madre es negro con los bordes grisos muy oscuros. Y bueno, no sé cuánto vale porque lo he comprado en Orange apagándolo a plazo. Pero es muy bueno, es muy. Me gusta la calidad de imagen que tiene. De hecho, las fotos que estáis viendo ahora en mis redes sociales son subidas con esta. Y bueno, lo siguiente que he comprado también es para el móvil. He comprado dos cristales templados. Que ya está puesto. Dos, uno para mi madre y uno para mí. ¿Y por qué digo esto? Porque lo he comprado en Amazon. Y la gente, os pasará como a mí que os da miedo comprar en Amazon por si acaso os estiman. Bueno, pues por si sois de España, porque creo que es de España. Pero bueno, yo lo digo por si acaso. El cristal templado, la marca Sony Electronica Ray, perdón. Electronica Ray es muy buena. Así que os recomiendo si queréis comprar un cristal templado, comprarlo de esa marca. Dejo el precio por aquí. Yo compré dos. O sea que dejo el precio por aquí y lo que me salieron los dos. No me cobraron gastos de envío esta gente. Me gusta mucho. Siempre compré ahí porque el cristal templado de mi Sony Xperia lo compré también ahí. Y como me salió bueno, pues decidí comprarlo de la misma marca. Igual, estoy muy contenta y os recomiendo. Por si no os fijáis de Amazon, os recomiendo eso. Lo siguiente que he comprado fue también en Amazon. Fue esta funda transparente. Compré dos también para el móvil de mi madre. Y es de Fonelam Asesoris o algo así. Bueno, este sí me cobró gastos de envío. De hecho, el gasto de envío me costó más que el producto en sí. Porque compré dos que el producto en sí. Pues me costó más el gasto de envío. Es muy bueno, me gusta. Y bueno, aunque me cobró el gasto de envío y me costó más que el producto. Me gusta y lo recomiendo porque correo, me perdió el producto. Llamé allí y ellos se responsabilizaron de mandarme otras dos fundas sin cobrarme nada. Así que os lo digo, por si queréis alguna funda, os recomiendo esa marca de Amazon, ¿vale? Lo siguiente voy a hablar del primal y esto ocupa un poquillo más largo. Hoy vamos a empezar por las dos camisetas estas. Bueno, primero voy a enseñar esta. Es turquesa con un bolsillito aquí. Y una camiseta manga corta, sencilla, básica, de siempre. Yo, como ya os he dicho, me gusta que me quede más grande de lo normal. Así que por eso veréis un poquillo que me está grande. Porque os voy a enseñar un vídeo de cómo me queda. Y es la siguiente camiseta. Y la siguiente camiseta es esta. Que de hecho en mi vlog último me la habéis visto un montonal de veces. Y os dije que era mi prenda favorita del momento. Es esta. Con anclitas, dibujitos de anclitas. Es ancha. Ha sido bastante ancha. Os enseñaré cómo me queda. La verdad es que me encantan. Pelusa. Y me encantan, la verdad. Lo siguiente que compré son estas gafas de sol. Son de las que se llevan ahora, esas que cambian de color. Y también he comprado este limpiador de cara. Porque me hacía falta uno. No lo he probado todavía, pero bueno, supongo que será bueno. Es suavecito. Por este lado viene supuestamente para hacer masaje o yo que sé. No sé, no sé para qué sirve decírmelo. Yo he leído las instrucciones pero no me ha quedado claro. Y bueno, me gusta porque es lila y esto es rosa. La verdad que está muy bien. Ya lo probaré, os diré. No lo he probado todavía, pero está muy económico, tengo que decirlo. Lo siguiente que he comprado es esta. Camiseta. Que son de las que se llevan ahora. De estas que son con los hombros por aquí. Me recuerda a estilo mexicano, no sé, con estos detalles. Tiene unos botones aquí. La verdad que es muy bonita. Tenía ganas de una camiseta así, la verdad. Y mira que estas camisetas se llevan mucho ahora. Pero estas camisetas cuando yo era chica también se llevaban. O sea que se está trayendo moda del pasado ahora. Y bueno, muy bonito la verdad. No sé, me gusta. La quería en blanca, pero bueno, mejor que no la compré en blanco. Porque a mí la ropa blanca, quien me conoce, sabe que tengo una o dos prendas blancas. No tengo más. No me gusta, pero bueno. Me gusta el color, me gusta. Y enseñaré cómo me queda puesta porque es muy graciosa. Lo siguiente que he comprado del primar es esto. Me pongo así porque estaba buscando esta camiseta por dos lados. Estaba agotado en el primar. Así que fui a Ledo y Merlin. En el Merlin costaba 15 pavos. Fui al Carrefour. Carrefour era de plástico que costaba 8 euros. Total, que al final... Bueno, menos mal que fui al primar otra vez. Y estaban por 4 euros. Es para mis labiales, para mis pintarabios. Porque no me queda más sitio para meter más organizadores de labiales. Así que me he comprado directamente una cajonera. Que seguramente me compré otra. Y bueno, vienen dos cajones. Vienen con estos forritos. Que son blanditos, acolchados. Pero creo que se los voy a quitar. Porque estos forros acolchados vendrían bien... Si dentro fuera a meter algo de polvo. Algo como polos para cara o sombras de ojos. Pues sí, porque así no se dan golpes. Y no se rompe. Pero voy a meter labiales nada más. Así que... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, lo siguiente que he comprado... Primero compré este. Que esto en mi blog. Habéis visto que ya lo he estrenado. Lo he utilizado. Son estos lápices. Que lo utilizo como labial. Este lo he estrenado ya bastantes veces. Lo he visto en mi blog. Y este me lo compré ayer justamente. Y bueno, voy a hacer un swatch. Decía antes que resequen un poquito los labios. De hecho, es que no son labiales. Resecan un poquito los labios. Sí que tienen los labios secos. Pero bueno, yo como... Aunque tenga los labios secos, me da igual. Me tiro a la piscina. Como sabéis aquí, me tiro a la piscina. Y me los compro a medio. Pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, me edito arriba y suscríbete. En la cajita de información os dejo información. Y los demás haul que he hecho anteriormente. Ya sé que he nocido muchas cositas. Que las youtubers, estas famosas, sacan millones de cosas. Pero yo lo compro todo de mi bolsillo. Así que comprenderlo. Y aunque el vídeo sea un poquito largo. Es porque me gusta enrollarme. Me gusta explicar las cosas. No me gusta engañar. Y voy a intentar hacer lo más corto posible. Así que... Perdón si es largo. Y yo nada, no me voy a enrollar más. Digo lo mismo de siempre. Que os mando un besazo. Y que nos vemos pronto. ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete!